¿Sabías que los tres primeros años de vida son cruciales para una persona? Pues si no se aplican las herramientas adecuadas, se podría estar reduciendo su proceso y capacidad de aprendizaje. La aplicación de la estimulación temprana le otorga al infante una serie de beneficios, como minimizar o prevenir la aparición de problemas físicos, psicológicos o sociales. Agiliza el desarrollo cognitivo, motriz social o emocional. Estrecha lazos de unión con sus padres y con su entorno, fortaleciendo su autonomía, ya que también puede detectar a tiempo algún déficit en su desarrollo. ¿Por qué es importante que un niño reciba estimulación temprana? Trabajamos y potenciamos las habilidades de los niños junto a sus padres y desarrollamos diferentes áreas, que son las típicas, el área social, socioemocional, el área del lenguaje, el área motora, el área intelectual. El desarrollo de un motor es lo que inicia, por lo que inicia es el niño, a la edad que levanta la cabecita, a la edad que se sienta. Problema principal. Escaso asistencia a programas de estimulación temprana como consecuencia de la falta de información. Problemas secundarios. Detección tardía de trastornos de aprendizaje y falta de autonomía y seguridad. Un niño que asiste a programas de estimulación temprana es un niño más sociable, se adapta a situaciones nuevas y tiene muchísima mejor coordinación motora que otros niños que no asisten. La coordinación motora gruesa, motora fina, todo lo que tiene que ver con la parte de comunicación. A esa edad están aprendiendo a hablar, desarrollamos actividades de comunicación, podemos hasta prevenir algunos problemas de lenguaje, sobre todo la seguridad emocional que es importante a esa edad. La Organización Mundial de la Salud dice que el 60% de los niños menores de 6 años no se encuentran estimulados, lo cual podría ser un determinante para algunos retrasos en su desarrollo. Los estimulan por edades de los bebés y definitivamente se ve el progreso, el progreso de cada bebé, los cuentos, las actividades que hacen manualmente, la psicomotriz, los ejercicios que les hacen, la misma interacción con niños, los ayudan. Se estipula que alrededor de los últimos años se ha incrementado la eficiencia del desarrollo psicomotor de un 7 a un 12%. Objetivo principal, dar a conocer la escasa asistencia a programas de estimulación temprana como consecuencia de la falta de información. Objetivos secundarios, señalar la detección tardía de trastornos de aprendizaje y demostrar la falta de autonomía y seguridad. Por ello se creó el proyecto 0123 Empecemos a Aprender, estimulación temprana de 0 a 3 años. Se escogió a las madres de los niños menores de 3 años como público objetivo, debido a que son ellas quienes están principalmente encargadas de sus cuidados. Proyecto Clase demostrativa e informativa de estimulación temprana y muestra de juguetes elaborados con materiales reciclables, dirigido a madres de niños menores de 3 años. Problema Escaso asistencia a los programas de estimulación temprana por la falta de información. Concepto Motivar Y así empezamos. El día de la implementación se contó con el apoyo de un especialista en estimulación temprana, quien se encargó de dirigir la clase informativa y demostrativa. Se realizó una muestra de los juguetes con materiales reciclables, que además incluyó el tríptico de la elaboración de cada juguete. Validación de los juguetes elaborados con material reciclable. Zambor giratorio Desarrolla la inteligencia musical, estimulación auditiva. Botella de la calma Atención, concentración Botella zonaja Inteligencia musical, estimulación auditiva Bolsas de semilla Percepción sensorial Cubo de texturas Percepción sensorial Paso cintas Atención, concentración Reloj de arena Relajación, concentración Dragón Lenguaje Gallina de encaje Coordinación bismotriz, precisión, concentración Lata para encajar Precisión, concentración Encaje Alimenta chancho Estimulación motora fina, precisión ¿Cómo hace chanchito? Castañuela y guitarra Inteligencia musical, estimulación auditiva Tambor Inteligencia musical, estimulación auditiva Tren de arrastre Tono muscular, jalar y empujar Me encantó la guitarra También el cocodrilo Porque estimuló el levantamiento de los niños De los sonidos, de la música Estoy muy impactando Yo en mi casa Me voy a aplicar ese trabajo La aplicación de los materiales Me ha parecido muy buena Más que nada novedoso Porque son un poco diferentes A los juguetes convencionales Y más que nada Porque son materiales reciclables Yo así lo realizaría La clase informativa y demostrativa Aplicada como proyecto Fue una forma correcta De abordar el tema Ya que facilitó la comunicación Con las madres De una manera más participativa Se pudo observar Que las madres manifestaron Su interés en aplicar Lo aprendido con sus niños Y continuar con los programas De estimulación temprana Debido a los distintos beneficios Que otorga Se sugiere poder realizar Talleres de la elaboración De los juguetes Con material reciclable Para que de esta manera Ellas puedan realizarlos Y contar con su propio material ¡Gracias! 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 ¡Gracias!